es momento de trabajar con el componente avatar que más de uno va a decir bueno y para que este componente la verdad es que está muy bien pensado el componente avatar no solamente sirve para mostrar un avatar sin circular que ustedes pueden cambiar la forma y demás sino que también tiene el fallback es decir si este url no existe o está roto o por x o x razón no funciona entonces pasa a el fallback a mostrar las iniciales del nombre del usuario por ejemplo super super genial hacer esa funcionalidad no es complicada pero requiere su ciencia verificar si la imagen existe si no existe pues de reemplazarla y también hace una carga perezosa de la misma imagen mostrando el fallback mientras se está cargando la imagen o sea es está más pensado lo que parece entonces vengamos por acá y cópiense la instalación hagamos la terminal integrada péguenla esperó su momento y después de hacer cualquier instalación de chats y en pueden ver que hay modificaciones en su package punto jason y aquí tenemos el react avatar es decir es un paquete también de la decisión hay porque de nuevo hay información sobre la accesibilidad y demás ok bien vamos a copiarnos nuestro home control c control b vamos a poner aquí avatar para crear la página vamos a abrir nuestro layout creemos una entrada nueva aquí va a ser avatar grabó los cambios voy a regresar por aquí y ya tenemos la entrada avatar que debía ser de las primeras opciones son alfabéticamente vamos a cambiar esto por el componente que tenemos por acá pueden venir aquí copiarse esta información control c vamos a abrir nuestro avatar el contenido lo pega grandes de los cambios y obviamente hay que importar avatar solo que tengan cuidado de no importar lo de radix y hoy importen los de componencia avatar y luego podemos expresión a control punto at all missing imports y todo lo va a tomar de ese es importación gracias a los cambios regresemos a nuestro navegador web recarguenlo y van a ver que por un momento aparece la parte de chat 100 y luego ya aparece la imagen fenomenal ahora arreglamos esto un poquito para que se quede un poco mejor class name voy a venir por acá igual voy a ponerlo a un height de unos 500 píxeles menos de unos 500 píxeles cierro luego de poner aquí flex justify center y items center también pueden centrarlo con un con un grid pero eso lo que quería hacer y abajo voy a colocar un párrafo este párrafo va a decir chat 100 algo así también podríamos colocarle aquí la clase class name y coloquemos un margin de dos gracias los cambios regresemos al navegador web y ahí ya lo tenemos colocado bien que piense este avatar también y vamos a colocarlo en este lugar vamos a buscar nuestro leyado en el ellos van a buscar donde dice fh aquí está el avatar donde dice usar avatar borren esto péguenlo vamos a hacer contra el punto asegúrense de importarlo de componencia avatar y luego contra el punto at all missing imports grámense los cambios van a subir y asegúrense de que sólo tome de ui avatar voy a regresar a mi aplicación y ahí ya tenemos el avatar propiamente de chat 100 fenomenal esto era todo lo que quería cubrir y bueno no mentira porque todavía hay otra cosa que les quiero mostrar si por alguna razón esta imagen estuviera rota por ejemplo ese url no existe y ustedes graban los cambios la imagen va a intentar hacerse la petición pero como la imagen no existe es atrapada y queda de esta manera no mostrando la imagen rota no que eso sería un problema que nosotros tendríamos que atacar pero realmente gracias a chat 100 ya nosotros tenemos controlado la posibilidad de una imagen rota gracias los cambios recarguen navegar web y eso es básicamente todo lo que quería mostrarles recuerden que si ustedes están en otra pantalla y luego regresan a el avatar instantáneamente va a aparecer porque ya estaba cargado ok lo dejamos hasta ese punto y lo veo en la próxima elección